Señor, hoy en Tu Palabra has dirigido nuestra mirada a Tu corazón traspasado, la fuente abierta de gracia y misericordia de donde han brotado Tu sangre y Tu agua para sanarnos, liberarnos, purificarnos y redimirnos. Pero a diferencia de la piscina de Betesda, la llaga de Tu corazón, la fuente abierta está siempre disponible. No hay que esperar que haya un movimiento particular para poder acercarnos a ser sanados. Jesús, solo hace falta ir a Ti y Tu corazón está siempre disponible, siempre abierto para sanarnos. Tu corazón abierto es la fuente de misericordia eterna e infinita. Pero a la vez que nos muestras la bondad de Tu corazón misericordioso, nos muestras la enfermedad del corazón humano. Dios, Señor, nos narras en este pasaje la vida de este hombre que por 38 años ha estado paralítico, que ha estado enfermo, Señor. Y sin embargo, la mayor enfermedad que quizás su corazón tenía era el dolor de no saberse amado, de no saberse importante para nadie. Y la mayor enfermedad de todos los corazones que entraron por 38 años a esta piscina fue la lepra de la lepra de la lepra de no tener atención a las necesidades de los demás. Es casi imposible creer 38 años este hombre queriéndose llevado dentro de la piscina, Pero la indiferencia de los hombres Lo esclavizaron A su camilla Pero entra Jesús Y va directamente donde Él Él que es La verdadera agua pura y viva Va directamente donde este hombre Y le pregunta ¿Quieres curarte? El primer hombre Para Él que le muestra Un signo de su amor De su caridad perfecta De su compasión No tengo a nadie que me meta a la piscina Mientras se agita el agua Jesús no lo manda a entrar a la piscina Cuando Él es la fuente abierta Sino que le ordena Levántate Toma tu camilla Y anda En esta sanación No solamente se sanaron las piernas del hombre No solamente tuvo la libertad Que por 38 años perdió Pero se sanó su corazón Pudo saberse amado Sentir el corazón De otro Y por lo tanto Aprender A fijarse En la necesidad De los demás No solamente se sanaron las piernas No solamente se sanaron las piernas No solamente se sanaron las piernas Delười de Dios No solamente se sucesores No solamente se sanaron las piernas Y nosということで